Bienvenido a la clase de hoy Continuando con los ejemplos de la transformada de la clase Aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice, en cada transformada de la clase de La función t Igual a seno de t menos coseno de t Todo elevado al cuadrado Bueno, entonces para poder sacar esta formada Vamos primeramente a Levar este número al cuadrado Porque va a quedar igual Seno al cuadrado de t Menos dos veces el primero por el segundo Que es dos veces Seno de t Coseno de t Más el cuadrado del segundo Que es Coseno al cuadrado de t Ahora si Vamos a Usar Las entidades trigonométricas Igual Aquí el seno al cuadrado de t Tengo que poner un medio Menos Un medio Coseno de dos veces t Muy bien Luego Esta es que seno al cuadrado lo mismo que es Ahora Menos dos seno de t Coseno de t Tengo que poner Vamos a poner menos dos Y El seno De t Coseno de t Es lo mismo que poner Seno De dos t Sobre dos Luego el coseno al cuadrado de t Es Más Más Un medio Más Un medio Coseno de dos veces t Pues este Es este Ok Ahora si Vamos a hacerle por favor la plaz Igualmente Veamos ahora aquí que podemos Sumar Aquí vemos que Es igual Un medio Más un medio Coseno de dos veces t Sabemos que es uno Luego Menos un medio Coseno de dos veces t Más un medio Coseno de dos veces t Esto se ponete Se va Y este dos Y este dos Nos queda menos Seno De dos veces t Pues ahora si Decimos la transformada La plaz De f de t Es igual A la transformada La plaz De Un Menos La transformada La plaz De Seno De dos veces t Es igual La transformada La plaz De uno Pues es uno Sobre S Menos La transformada La plaz De seno De dos T Es la forma Número cinco Que es Dos Sobre Perdón Sobre S S Menos Doble El cuadro Que es Cuatro Es igual Se va A un factor Común S Por S Menos cuatro Sería S Menos cuatro Menos Dos veces S Entonces Aquí decimos Que esto es Igual a S Menos S Menos S Menos Cuatro Sobre S Por eso Menos cuatro doble S es 1 sobre S menos 2, ah perdón aquí es S cuadrada aquí es S cuadrada entonces S cuadrada aquí es S cuadrada entonces es 2 por S cuadrada aquí es S cuadrada menos 4 menos 2S entonces aquí no va S entonces aquí es igual es S cuadrada menos 2S menos 4 sobre S por S cuadrada menos 4 entonces este menos ah pero aquí como es menos perdón la del seno es más aquí este es más aquí es más porque es más entonces aquí sacamos factor común más entonces aquí es más porque es esto entonces S cuadrada más 4 y aquí es más entonces aquí ya la solución sería la solución sería la totalidad de Laplace de F de T sería igual a S cuadrada menos 2S más 4 sobre S por S cuadrada más 4 y ese sería el resultado de nuestra transformada de Laplace muy bien sigamos adelante no se vayan Sч pero ¿S episódio 2? no se tira no la solución no